Mis queridos amigos, hoy tengo bonitas e interesantes cosas que contarles y que en el transcurso del día pues se las voy a publicar en este espacio del cicloperiodismo en Facebook pero hay un nuevo complejo deportivo que beneficiará a los habitantes del sector de la zona 6 hacia Chinautla, un complejo deportivo como canchas de fútbol y otras áreas de recreación deportiva y familiar que pues la iniciativa privada está colocando en ese sector. Por aparte quiero compartirle que el Ministerio de Educación ha aprobado por propuesta también de iniciativa privada un nuevo proyecto para un bachillerato en emprendimiento para formar a los muchachos del área rural en Guatemala en el interior de la república. También para hoy, fíjese, le voy a presentar a un nuevo chapín en bicicleta y es la única nota en CGN Noticias que va creciendo. Una persona que hace su vida en bicicleta en la ciudad, igual que su servidor pero quiero que lo conozcan para que sepan cómo es su proyecto, cómo es que ha ido avanzando él sobre la bicicleta acá en estas calles. Mientras tanto denme unas horas, voy a unas coberturas en este momento pero tengo bastante bonita, como usted, mi cicloperiodismo. Así que siga adelante, porque yo sigo adelante como está.